Su persona acá conmigo y también económicamente, también que les nació apoyarme. Bueno, quisiera a señor Lucía que viniera aquí conmigo. Voy a agradecerle también a David, su esposo que se encuentra allá en Estados Unidos. Pues ellos, gracias a Dios, decidieron empadrinar a mi hija con lo de la disco y su pastel acá, que lo tenemos así por el motivo de las moscas, que no lo estamos cuidando, ¿verdad? Entonces, acá está señor Lucía. Le agradezco de todo corazón también a don Abel. Muchas gracias, que Dios los bendiga a su familia también grandemente, que les ha nacido por colaborar. Y de igual manera, pues me siento muy feliz, ¿verdad? Porque me estoy conteniendo mucho, mucho, pidiendole a Dios también porque... Créanme que hasta esta etapa que he llegado con mi hija, bendito sea Dios, que Dios ha decidido dejármela acá conmigo. Y yo creo que primeramente Dios, mi madre y mi hermana también, que decidieron apoyar también. Entonces, y por nuestra amistad y conocidos que somos, señor Lucía y su esposo, pues decidieron apoyar a mi tía también, que me puso su hombro, yo definitivamente estoy agradecida con todos ustedes, señor. Gracias. Y pues, no sé si usted quisiera decir algo, no le quería decir, pero usted me dijo que no. Pero don Abel, muchas gracias por su colaboración también. Estamos muy agradecidos con usted, espero que logre ver este video. y pues aquí va a ser para las señas, los señas. Muy buenas tardes a todos los que se encuentran acá. Pues no quería pasar, pero me lo hizo pasar. No, pues de nada, espero que lo disfruten todos los invitados, de verdad, de parte de mi esposo. Él está patrocinando lo que es la música, verdad, y los pasteles. Entonces espero que lo disfruten todas las personas y felicidades a usted también y a su niño. Gracias. Bueno, pues, amigos, familia, vecinos, muchas gracias por nos celebrar con nosotros. Tía Blanca también que ha estado conmigo ahí. Que ella se emocionó desde el instante que Marielita estaba en mi bien. Muchas gracias y también a sus hijas, verdad, que han sido muy buenas conmigo. Entonces ahora démosle primeramente gracias a Dios y disfrutemos por esto y hasta que el cuerpo aguante, vamos a bailar. Gracias por estar acá. Gracias. 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 Bueno, qué, muy tiempo así. Ya. Bueno, weón, weón, weón. ¿Qué pasó? Bueno, weón. Bueno, weón. Los clientes también nos hicieron como un sacado, en la fiesta, en la salida, en todo el mundo que estamos viendo, es algo sencillo porque como ya era amareada con mucho amor, eran personas que nos apoyaron también, y es muy importante, es decir, es decir, es decir, es decir, Y es decir, Dios, 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 y la vida que está pasando, ¿verdad? y 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